Erika, me encanta, me encanta todo lo que estoy viendo. ¿Me puedes platicar dónde estamos y qué estoy viendo, por favor? Estamos parados justo en Tierra Permanente, que es uno de los emprendimientos que está generando un cambio en la alimentación en México. En México, y bueno, pues estas tendencias que tanto necesitamos en el mundo llevar a cabo como parte de nuestras prácticas diarias para volver a entender de dónde viene nuestra comida, de dónde vienen nuestros alimentos, Jero. Creo que, como dice Erika, nos hace falta volver a aprender esto y volver a entender esto porque creo que a todos nos es muy fácil hoy en día simplemente ir al supermercado, a cualquiera que esté de nuestra conveniencia y simplemente tomar las frutas, las verduras, todo esto para lo que nosotros llamamos de estación, pero las vemos todo el tiempo. Y realmente no sé ni si nos hemos preguntado si le hacen bien al suelo, si le hacen bien al campo, si nos hacen incluso bien a nosotros. En cada temporada, ¿no? En cada temporada. Porque, como decías, estamos acostumbrados a llegar al super y decir, pues hoy quiero desayunar sandía y hoy quiero una ensalada de tal y hoy quiero un arroz con tal. Y no nos estamos preguntando si estamos, por ejemplo, en invierno y entonces nuestro cuerpo tal vez necesita más cítricos y por eso hay más cítricos en un mercado local, ¿no? O si estamos justo en verano y entonces nuestro cuerpo necesita más líquido, o sea, como, sí, estar como mejor hidratado y entonces vas a encontrar más, pues no sé, cocos o sandías o frutas que le van a estar proveyendo de esos nutrientes y precisamente el empezar a tener, o sea, a entrar en contacto con sistemas como este de huertos, de permacultura, que nos enseñan como cómo crear, pues, de cierta forma un paisajismo que esté regenerando la tierra, pero que también nos esté dando como esta agricultura para nutrirnos. Y que realmente la tierra siempre va a estar creciendo de manera natural la comida que necesita en ese momento nuestro cuerpo y que en ese momento la tierra puede dar según las condiciones climáticas y la temporada del año. Así es, vale la pena mencionar que si ven a mi alrededor no hay solo una especie de nada, ¿no? Este es un huerto en ese sentido dinámico, variado, con muchas especies, porque pensando en esta lógica, hay unas plantas que le piden A al suelo y le dejan B al suelo y hay otras plantas que toman ese B y le aportan A. Entonces se vuelve un ciclo virtuoso en donde, digamos, que las plantas van alimentando al suelo y van dotando de lo que necesita y es por eso que tenemos también una variedad, ¿no? Justo es esa misma variedad que necesitamos también nosotros para nutrirnos en el día a día. Entonces eso, un huerto y una tierra bien nutrida con un huerto bien pensado le va a estar dando, le va a estar regresando a la tierra los nutrientes que necesita y a su vez nos va a estar dando a nosotros una alimentación mucho más completa. Correcto. Porque que ha pasado mucho ahorita que por eficiencia hemos, pues hemos, digamos, que corrompido el sistema natural de crecimiento, como decías, como complementario entre muchas especies y hemos creado monocultivos y que en cápsulas anteriores que hablábamos del deterioro, de la sequía de la tierra, ¿qué es lo que hace un monocultivo? Pues un monocultivo lo que podemos ver es hasta el horizonte, hasta donde nuestros ojos vean, de una misma especie, ya sea papas, maíz, caña, de azúcar, lo que ustedes se imaginen. Y eso lo que está haciendo es que está quitándole los nutrientes que la caña, el maíz, la papa necesitan y el aporte nutricional viene por parte de químicos, ¿no? Estos químicos muchas veces son peligrosos, a veces son dañinos para el entorno. Si entran en contacto con un causo de agua, se puede volver incluso, se puede contaminar esa agua y ya no ser potable. Entonces, ese tipo de sistemas que hoy nos alimentan como población mundial son lo que estamos tratando de cambiar y es por lo que hoy los invitamos justamente a tener este tipo de sistemas en casa. Sí, aprender de estos espacios como el de tierra permanente que pueden venir a visitar aquí en Hectágono y que precisamente también al comprar de mercados locales podemos estar tomando justo, generando mejores prácticas para la tierra, ayudando a pequeños emprendimientos, a pequeños agricultores, a tener mejores nutrientes para nuestro cuerpo porque unos alimentos que no tienen pesticidas, pues naturalmente nos van a, y que fueron creados justo con esta dinámica de generarse nutrientes entre todos, van a estarnos generando una mejor nutrición, una mejor salud y pues eso, es un ciclo, un ciclo, un como un círculo virtuoso de cuando nosotros estamos ayudando a estas prácticas de la tierra, de vuelta estamos ayudando a nuestra salud. Y aprenderlo es facilísimo, tener un huerto en casa es facilísimo y también muchas veces también estamos cuidando tanto nuestra economía como la economía de las comunidades y del planeta cuando estamos consumiendo local. Así es, entonces yo los invito a que visiten Hectágono, a que también visiten Tierra Permanente, a que ustedes también hagan la prueba y tengan un huerto en casa, van a ver que lo van a disfrutar muchísimo, van a ver que es una actividad que une a la familia, una chicos y grandes, el resultado también son productos muy ricos, muy nutritivos como dice Erika y la prueba está aquí, ¿no? Se puede. Muchísimas gracias, sigan nuestras siguientes cápsulas para poder complementar más de cómo tener mejores acciones sustentables y que vayan hacia nuestra salud y hacia la salud del planeta. Hasta luego.